Saludos a todos, soy la doctora Johanna Fraga, de la clínica Back to the Garden PR y hoy estoy transmitiendo desde Facebook Live y a Instagram. A todo el mundo, saludos. Si no nos conoces, somos la clínica Back to the Garden, el primer y único centro de reversión de enfermedades crónicas en la isla de Puerto Rico, donde también tenemos el centro residencial para la modalidad del ayuno de agua supervisado por doctores. Así que hoy voy a hablarles de ustedes sobre los tres mentiras clásicas sobre los huevos y puede ser que a lo mejor usted adore los huevos o los ame, pero simplemente toma esta información, acuérdate que es objetiva, es a base de los estudios clínicos sin conflicto de interés y también a base de lo que las asociaciones de salud con más prestigio en Estados Unidos están estableciendo. Y obviamente voy a dar mi toque personal, clínico, para que ustedes puedan entender y tengan un cuadro más grande sobre la salud. Así que estoy en Instagram, estoy en Facebook. Saludos a todos. Primero que nada, pónganme en los comentarios de dónde nos están sintonizando. Si eres de Puerto Rico, ponme el pueblo. Si estás fuera, dime de qué país eres, dónde vives. Me encanta leer esos comentarios y ver de dónde nos están viendo. Saludos a todos. Así que si no lo sabías, el 7 de abril tengo mi próxima charla que es a base de donativos sugeridos para simplemente pagar el local y el tema va a ser el poder de la alimentación. En esta charla la voy a hacer un poco diferente. Voy a dar primero una breve discusión sobre los temas relevantes de la salud y luego voy a abrir el espacio para preguntas que ustedes nos tengan y nos quieran hacer. Esto es el 7 de abril en Coupé y toda la información está en la descripción. De Arecibo, Carolina, de Argentina, Ave María, Dallas, Guayama, Pensilvania. Saludos a todos. Excelente. Voy a comenzar. Hoy voy a hablar como mencioné sobre las tres mentiras sobre los huevos. Hay muchísimas más, pero este material es bien denso y obviamente en este live que va a ser corto voy a dar algunos de los puntos más importantes que te pueda llevar contigo y quizás utilizarlo en tu experiencia, en tu proceso de salud. Antes de comenzar con las tres mentiras, te tengo que dar unos datos importantes que te van a ayudar a conectar los puntos que te van a dar una perspectiva más completa sobre la salud. Número uno es que los huevos es el segundo alimento más alto en colesterol. Es el segundo. ¿Cuál será el primero? El primero es cerebro de animales. Animales como la oveja, la vaca, el cerdo. Quizás también ahí podemos incluir los riñones y los hígados. Y luego de esto, el segundo alimento más alto en colesterol es el huevo. Y en Estados Unidos y en Puerto Rico y en las Américas, el alimento que posee colesterol que es más consumido en nuestra población es el... ¿Cuál tú crees que sea? ¿Tú crees que es el pollo? ¿Crees que es el queso? No. Es el huevo. Y por una cantidad bastante sobreestimada es más que los otros alimentos. Así que el huevo es el producto con colesterol más consumido en nuestra población. Ahora, ¿usted necesita colesterol realmente? ¿Es un nutriente, un nutriente esencial para la sobrevivencia? Absolutamente no. El cuerpo sintetiza el colesterol necesario a base de sus requisitos biológicos. Así que no es un nutriente, mucho menos un nutriente esencial. Pero la segunda, la otra pregunta que quizás algunos de ustedes estarán haciendo es, pero doctora, si quiero comer a veces producto animal, que es donde proviene el colesterol dietético, ¿realmente nuestra población tiene un problema con esto? Pues seguramente sí. El colesterol elevado es, se estima que uno está asesinando alrededor de 2.6 millones de personas anualmente. O sea que si usted tiene este factor de riesgo que es colesterol elevado, usted puede ser desafortunadamente una de estas millones de personas que mueren. Estas son estadísticas a base de la WHO, que es la Organización Mundial de Salud. El colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, ataques al corazón, enfermedades de las arterias periféricas, enfermedades de las arterias coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, es bastante serio. Así que ¿qué podemos concluir de estos datos que van antes de las mentiras? ¿Qué podemos decir? Pues número uno, que tenemos un problema endémico de colesterol elevado en nuestra población. Y número dos, el alimento que más consumimos es el segundo más alto en colesterol, que es el huevo. Gracias a Dios, después de los cerebros de animales, que espero que ninguno de ustedes esté consumiendo. Así que vamos a comenzar con la primera mentira clásica que a lo mejor la escuchas de profesionales de la salud o simplemente tu vecino, tu tío, tu amigo. Y esto es importante, no es esto, no es para criticarlos a ellos, es simplemente vamos a ir detrás de los bastidores, la información que está detrás, que casi nunca escuchamos en los mercadeos, en las redes sociales o en la televisión. Y número uno es, doctora, yo he escuchado que el huevo no eleva el LDL, o sea el colesterol malo, y que ayuda a reducir las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre esto? Que el huevo ayuda a reducir las enfermedades cardiovasculares o que no eleva el colesterol malo. Pues mira, hace 20 años atrás, en el American Journal of Nutrition, que es la publicación americana médica de nutrición clínica, ellos se expusieron a una de las publicaciones era que la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana del Corazón, junto con otros grupos de consumidores, que en este caso era la Comisión Estatal de Comercio. Ellos se unieron y fueron a la Corte Suprema, ya que querían parar y desistir a la industria del huevo. Tengo aquí al doctor haciendo un escándalo increíble y él se cree que yo me puedo concentrar mientras él está haciendo eso. ¿Qué? Esto es increíble, tú sabes. Ustedes no saben lo que pasa detrás del live. Ustedes me ven aquí hablando con el control de la palabra, pero mi esposo siempre entra y hace desbastes detrás de esto. Yo no sé ni cómo yo me mantengo aquí concentrada. Bueno, volvemos a la mentira número uno y disculpe la interrupción, ¿verdad? La número uno mencioné que es que el huevo no aumenta el LDL, el colesterol malo, y que ayuda a reducir las enfermedades cardiovasculares. Así que como estaba explicando en la publicación americana de nutrición clínica, se publicó hace unas décadas atrás que la Asociación Americana del Corazón, junto con la Comisión Estatal del Estado de Estados Unidos, fueron a la Corte Suprema para parar y obligar, ¿verdad? A la industria del huevo de dejar de hacer reclamaciones falsas, porque ellos estaban en esos momentos diciendo que el huevo no causa efectos nocivos en la salud. Así que fueron a la Corte Suprema y obviamente la Asociación Americana del Corazón y la Comisión Estatal ganaron estas acciones legales. Así que ¿qué sucedió después de esto? La industria del huevo combatió y fue al Tribunal de Apelaciones para declarar que es que ellos hicieron esas declaraciones porque esas declaraciones fueron hechas ya que no hay evidencia médica donde hay una asociación entre el consumo del huevo y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué sucedió? La Corte de Apelación estableció que esa evidencia es falsa y engañosa de parte de la industria del huevo. Y esta información que está disponible para todos nosotros, desafortunadamente no la sabemos encontrar y poder utilizarla para nuestro bienestar. Y a lo mejor usted me pregunta, pero doctora, ¿qué tal si me quiero comer un huevo solamente al día? Porque de verdad las recomendaciones que se estipulan por el Sur Americana del Corazón es que no consumas más de 200 miligramos de colesterol al día. No te pases de esa cantidad lo que ellos recomiendan. Así que un huevo tiene alrededor de 186.5 miligramos de colesterol, así que no te estarías pasando de esos límites. Pero realmente esto es saludable. Bueno, acuérdate, si te vas a comer un huevo, pues eso significa que no puedes echarle leche al café, no puedes comer queso, no puedes comer pescado ni carne durante el día porque mayormente ya consumiste el colesterol necesario por ese, no necesario, el límite de colesterol que nos exigen. Así que, ¿esto es saludable? Definitivamente no. Y sabemos por el estudio de enfermeras de la Universidad de Harvard, donde hicieron el estudio a largo plazo más grande que hemos tenido en la historia sobre donde se encuentran los factores de riesgos para alta mortalidad en las mujeres. Y este estudio es fascinante. Ellos evaluaron alrededor de 120 mil mujeres en un transcurso de tiempo bastante prolongado del 1976 y que encontraron que las mujeres que consumían alrededor de la misma cantidad de colesterol que tiene un huevo, que es 186 miligramos de colesterol, tienen alta tasa de mortalidad y desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿cuáles fueron las mujeres que tenían una vida mucho más larga y saludable? Eran las mujeres que estaban consumiendo principalmente un nutriente. Fibra. Así que, ¿qué podemos saber de esto? El huevo puede, si te mantiene dentro de los bordes, está bien, pero continúa no siendo un alimento saludable. Número 2. Esta es buenísima. La mentira número 2 es, doctora, pero es que el huevo tiene alta calidad de proteína. ¿Ustedes han escuchado eso? Que el huevo tiene el perfil de aminoácidos esenciales. Escucha esto también de otros tipos de alimentos animales, otras carnes. Pero realmente, eso no es un sinónimo de salud. Sabemos que las cantidades adecuadas que son recomendadas por las pautas dietéticas, nos estamos sobrepasando sustancialmente del contenido de proteína diario y que proviene mayormente animal. O sea, 90-95% de la población, esto lo extraí del China Study de Dr. Colleen Campbell, 90-95% de la población en las Américas que estamos consumiendo sobre consumo, estamos sobre consumiendo el nivel de proteína animal diario. Esto tiene dos problemas grandes. Número 1, es un efecto adverso, el efecto adverso que crea la proteína animal en el cuerpo. Si no sabes de lo que estoy hablando, tengo muchos lives que hablo sobre los efectos adversos que crea la proteína animal en nuestro cuerpo. Y número 2, estamos desplazando calóricamente en vez de consumir más frutas y vegetales por estar consumiendo más proteína animal. Y entonces no estamos obteniendo los beneficios que necesitamos por los fitonutrientes, entre otras vitaminas y minerales, de las plantas. También sabemos que las dietas altas en proteína animal, que es la que estamos ahora mismo llevando a cabo en nuestra población, todos nosotros, 90-95%, estamos consumiendo demasiada proteína animal. Estas dietas altas en proteína animal están asociadas a desarrollar enfermedades renales crónicas. Aquí en Puerto Rico y Estados Unidos, esto es uno de los principales causantes de muerte. Sabemos que estas dietas altas en proteína animal causan inflamación, inducen hiperfiltración, también la producción de amoníacos, daña las células renales, entre otras. Así que sustituye la proteína animal por la proteína de plantas que se encuentra abundante en todas las frutas y vegetales. Así que la número tres es la última. Es, doctora, pero es que yo he escuchado que los huevos son altos en nutrientes. Específicamente ahora se habla mucho de la luteína y también estamos escuchando sobre la ceasantina. Estos son dos nutrientes que ayudan favorablemente a nuestra salud ocular, a nuestros ojos. También escuchamos sobre la colina. Es la que el huevo tiene colina, es alto en colina. Esto es excelente. Tenemos que ver esta perspectiva a un ángulo mucho mayor. Y es que realmente estos no son nutrientes que nuestra población está deficiente. No tenemos que preocuparnos por obtener estos nutrientes realmente porque no es la deficiencia que tenemos ahora actual. Uno de los, como siempre repito, uno de los nutrientes más deficientes que existe y que si no tenemos que preocupar es la fibra. Pero puede ser que eso no sea importante para ti. Tú como quiera quieres obtener luteína y también quieres obtener colina. Pues número uno, lo de la luteína. Este nutriente se encuentra en muchas más cantidades en la col rizada y también se encuentra en la espinaca. Estamos hablando que la col rizada, una taza de col rizada tiene alrededor de 39 mil miligramos, microgramos de luteína comparado con un huevo que puede ser que tenga de 250 a 300 microgramos. Y la colina es lo mismo, la podemos conseguir del coliflor, uno de los alimentos con más altos vegetales, uno de los alimentos vegetales más altos en colina. Pero realmente el problema con la colina es que estamos consumiendo demasiado este nutriente. ¿Y sabes lo que sucede? Y es porque la colina predomina en los alimentos animales. Así que como explicamos anteriormente, nuestra dieta es mayormente de producto animal, así que hace sentido que estamos consumiendo demasiado colina. Y lo que estamos viendo en los estudios clínicos es lo siguiente. Que el exceso de colina en el cuerpo es asociado con desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Estos estudios están saliendo ahora en las publicaciones médicas. Así que ¿qué podemos decirle a estas tres mentiras? Como me voy a mencionar, si eres amante al huevo, no lo cojas personal, coge este objetivo, ponlo allá atrás de tu cabeza y simplemente déjalo ahí remojarse y utilizarlo en el futuro. A veces nos podemos resistentes cuando amamos una comida y alguien nos dice que no es buena, que no es terrible para la salud y que los estudios clínicos y que la salud toda está en contra del consumo de este alimento. Y no está en contra, pero sí está sugiriendo que debemos reducir el consumo de este alimento porque sí está asociado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Así que ¿qué podemos generalizar de esto que acabo de hablar hoy? De una manera muy rápida y general, ¿verdad? Porque es una información muy densa. Y es lo siguiente. No podemos consumir alimentos por algunos atributos nutritivos. Tenemos que ver el alimento por completo, ¿verdad? El bagaje que también contiene. Y en este caso el huevo tiene más bagaje que atributos nutricionales para nuestro cuerpo. No tiene fibra, es alto en colesterol, alto en grasas saturadas y también tiene, si lo consumimos diariamente, sabemos que aumenta nuestra tasa de mortalidad y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y si estás comiendo más de un huevo al día, también estás exponiéndote a tener el colesterol elevado que también te va a enfermar. Estas son las enfermedades que están matando a nuestra población. Esa es la conciencia que tenemos que tener, que sí hay una conexión con nuestra alimentación actual y las enfermedades que están asesinando a nuestros familiares y a nuestros amigos y a nuestra comunidad. Así que aliméntate de una manera holística. Y que digo, no te consumas este producto, esta fruta o este vegetal o este producto animal porque tiene esto y esto. La práctica óptima de la salud es en su máximo esplendor simplemente consumiendo todos los días mayormente frutas y vegetales en su estado original. Y ahí siempre vamos a obtener los requisitos necesarios dietéticos que necesitamos. Así que espero que hayas aprendido algo de este pequeño live que hice sobre las tres mentiras del huevo. Déjame en tus comentarios qué piensas, qué preguntas tienes. Y quiero recordarte de dos cosas. Que el 7 de abril tengo mi próxima charla sobre el poder de la alimentación a las 11 de la mañana en Coupé. Quedan pocos espacios. Y esto es por donación para esas personas que quieren traer a sus familiares. Si los quieren invitar, pueden traerlos. Y lo segundo es que sí vamos a hacer, todo está apuntando de que vamos a hacer el Back to the Garden Retreat. El Back to the Garden Retreat va a ser una semana completa de relajación, educación intensa, pero divertida en una de las playas más hermosas en Puerto Rico que queda en Rincón. El lugar donde nos estaríamos quedando es espectacular, hermoso. Y va a ser un grupo pequeño de 12 personas, así que son pocos espacios. Este Retreat se compone de yoga diariamente, meditación, charlas educativas por ambos doctores. Y clases culinarias diarias que vamos a tener para que salgas de esta semana sabiendo cocinar espectacular. Platos diversos, sabrosos, excepcionalmente nutritivos sin ningún ingrediente nocivo para ti. Esto es para nosotros como otro sueño realidad después del centro residencial porque es el Retreat que yo hubiese querido ir en mi vida. Y así que lo vamos a hacer todo aquí. Esto va a ser en agosto probablemente el 3 al 9. Más detalles pronto. Mientras tanto te veo el 7 de abril en Coupé. Arriba está la información y nos vemos pronto. Pónganme en sus comentarios las preguntas para contestarlas más adelante y si no, traerlas a la charla el 7 de abril que ahí con mucho gusto las estaré contestando. Hasta pronto y se me cuidan mucho.